hola bienvenidos una vez más a este su canal aprendiendo con nina espero que estén todos bien en el día de hoy les traigo este maravilloso gotero para combatir la caída engrosar y fortalecer nuestro cabello espero que le guste y que les sea de ayuda si no te has suscrito te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y sin más preámbulo empecemos la canela previene la caída y ayuda a combatir el cabello quebradizo lo mantiene saludable y fomenta su crecimiento el clavo de olor también ayuda a combatir la caída y acelera el crecimiento estimula una buena circulación capilar ayuda a tratar la picazón fortalece el cabello y ayuda a engrosar las hebras para la preparación del gotero voy a utilizar dos cucharadas de clavo de olor dos astillas de canela y una taza y media de agua que equivale a 12 onzas vamos a agregar todos los ingredientes en una olla para dejar hervir durante 20 minutos pasado de ese tiempo vamos a apagar y a dejar enfriar y nos vemos en un final de la semana listo mis amores miren qué bello luce este goteo yo lo aplico con el cabello limpio en todo el cuero cabelludo y le doy masaje lo aplico dos veces por semana y no lo retiro pueden tener el cabello húmedo o seco al momento de aplicarlo espero que le haya gustado esta receta si no te has suscrito te invito a que te suscribas y que activen la campanita hasta la próxima y y y y